Se invierte en obras públicas para mejorar la situación del empleo en la región. Así de claro lo tiene el gobierno regional, que está convencido que en época de vacas flacas lo que hay que hacer es invertir. Por eso, en el 2010 ha dado 58.000 empleos tan solo en actuaciones de obras públicas. Castilla-La Mancha se ha convertido en la segunda comunidad autónoma que más invierte en obras públicas de todo el país. Un ejemplo claro y positivo son la conservación de nuestras carreteras. Se han mejorado más del 42% de la red convencional de carreteras al haber actuado en 3.453 kilómetros. En Albacete se han mejorado 344 kilómetros de carreteras en esta legislatura. Otro dato positivo se ha visto en la colocación de barreras para proteger a los motoristas. Esta actuación se inició en el año 2008, pues a estas alturas de 2011 ya se han colocado barreras en más de 2.500 kilómetros. En seguridad vial también ha sido un éxito, ya que se han eliminado el 96% de los puntos negros que había en la región. En este momento solo quedan dos tramos de concentración de accidentes cuando en el año 1995 eran 45 tramos de puntos negros donde se concentraban muchísimos accidentes. Para ello se han invertido 45 millones de euros y se están redactando proyectos para actuar también en esos dos tramos de la red regional que en todo caso no afectan a nuestra provincia. En 1980 no había en Castilla-La Mancha ni un solo kilómetro de autovías. Ahora en el 2011 ya existen casi 2.000 kilómetros. Esto demuestra que en vías rápidas la región también va por buen camino. Otro dato es que ningún castellano manchego está a más de 15 minutos en coche de una autovía o autopista. Lo mejor de todo, los proyectos que se tienen de futuro. En Albacete tenemos en ejecución y en proyectos 73,7 kilómetros de alta capacidad, de vías de alta capacidad, como son la autovía del Júcar que unirá Albacete con Cuenca. El proyecto está también de la autovía de Los Llanos con 5,5 kilómetros. La Ronda Norte, también conocida como la conexión entre los polígonos de Campo Llano y Rómica. Castilla-La Mancha en cuestión de carreteras podemos decir que no echa el freno de mano.